muy buenas bienvenidos a un nuevo directo de persona 5 royal estamos a 20 de octubre como dije en el anterior directo tengo problemas para desbloquear el contenido de royal me está informando un poco no quería leer cosas de spoilers y demás pero el contenido de royal lo tenemos que desbloquear antes del día 18 hay dos personajes 2 confidentes que tenemos que mejorarlos al máximo si queremos que esto pues alcance el nivel que queremos por lo tanto nuestro objetivo es que akechi y maruki lleguen al nivel que queremos y los tenemos a nivel 4 creo y tenemos a akechi al 3 peor todavía y y maruki al 4 pero va a estar complicado va a estar bastante jodido de consiga llegar al 18 de noviembre con ellos dos así que vamos a ver si podemos quedar con alguien si morgana no me va a dejar salir no deja salir si el equipo de investigación ve y estamos acabados lo mejor será no andar por ahí de noche no si morgana haciéndose las suyas me haces hacer algo morgana o estudiar vamos a estudiar Sekiro ya no me deja ni solo en hemos hecho los exámenes hemos aprobado todos no han salido los resultados pero las preguntas que nos han sacado en el examen las hemos aceptado así que la estrella estaba gentileza tenemos que mejorarla no recuerdo como se mejoraba la gentileza la verdad ojalá no usaran el dinero de los impuestos para limpiarse el culo un grupo misterioso de asesinos es un gobierno inepto y en que se está convirtiendo el mundo todo el mundo a la peste de nosotros otra vez la policía por aquí cuatro veces llevamos ya el instituto se ha hecho famoso por las razones equivocadas que ya no es estudiante de honor el estudiante está en la mierda de verdad el culpable viene al instituto vamos a ver están hablando de estos ahí la policía del instituto sí que no los encontró que estáis dentro de su trabajo hay por varios motivos el festival del instituto se aplaza al 25 pensamos en cancelarlo pero no podemos creo que los preparativos son duros pero no os esforcéis más de la cuenta en serio un día en tres semanas y a qué se debe con lo que ha pasado este año con el director y con Kamoshina era de esperar a ver si podemos hablar con Maruki al salir parece que la policía va a interrogar a todos los estudiantes en serio que la policía está en el sur y en el instituto no han venido están llamando a los estudiantes uno por uno para hablar con ellos entonces ¿nos van a llamar a nosotros también? lo del segundo empieza a la mediodía preparad mentalmente para lo que se les viene encima estarán buscando al culpable ¿no? a saber tened cuidado intentando contar mucho os pillarán en cuanto intentéis colarles alguna mentira lo sé bueno no les digáis más de lo necesario sobre todo Ryuji un autocadro no les diga un autocadro uy ojalá voy a salir ok ¿no? el pan es un autocadro es un autocadro que no te a ee ojalá la es un autocadro se puede porque no es nada pero quizás bueno si los autocadro Aquí pone que tuviste un encontrado con el señor Kamoshida. Es que ya ni me acuerdo, no, que pongo, si es verdad, y que pasa, ¿no? ¿Se ha ido a juntar con Yusuke? ¿Qué? Espero que no. Bueno, pues ya el altar del viernes no lo ha jodido. ¿Qué? 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 Lo que es bueno, ¿es verdad? No, 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 no. ¿No era tan preocupante? Creo que el otro. No, no hay nada. Hay que ser el personaje que le dan a la persona. No, no. No, perdón. No, por eso. Maka, eso es diferente. No hay que esperar. Pero si es verdad. ¿Pero qué es lo que quiero? No, 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 no. Venga, más cosas por hacer. No, 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 no. No, 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 no. No voy a poder hacer lo que he dicho de hablar con estos dos. No me voy a dejar salir. Hostia, esto es una porquería, la verdad. ¿Que el juego te ate así después de tantas horas que te ate y no puedes hacer nada? ¿Qué peli tenemos? Vamos a sacar el mouse este. Me está condenado a no poder usar el tema del royal, ¿eh? No. No, no, no. 1 ee más está a提案がありましてねぇ 回答うたとはねぇの estara e ya queもこんな残虐非道な手口を思いつけるものですよ Pero pregunto qué clase de gente son los culpables. Unos imbéciles con un sentido de la justicia muy retorcido. ¿Y si los arrastran de una vez por todas? La unidad especial de investigación está en ellos, seguro que los capturan pronto. ¿Cómo serán? Me gustaría ver su aspecto. Me he quedado cuando los agentes vinieron a hablar conmigo. Pero claro, sospechan de mí. Cuidado tiempo van a estar con esto. Deberíamos estar a tope preparando el festival escolar. ¿Por qué ha decidido el instituto celebrar el festival tan tarde? No entiendo que se cambie la fecha solo porque salgamos a las noticias. Pasarlo al próximo martes solo nos dará más trabajo. No podremos invitar a estudiantes de otros centros ahora que lo hacemos esta semana. Y será un problema para los que ya estaban invitados, claro. ¿Y qué es de la fiesta después del festival? ¿Vendrá gente suficiente a la ceremonia? Los ánimos estarán por los suelos. Va a ser rarísimo. Al mundo de medios de comunicación irritantes hemos estado recibiendo llamadas a la sala de profesores. La de quiénes son los radones fantasmas se lleva la palma. Ya nos gustaría saberlo. La verdad es que no tenemos ninguna más remota idea de qué método utilizar. Matar a una persona sin interactuar directamente con ella es como usar magia. Al mundo de magia, ¿sabéis que también la hay en las matemáticas? Los cuadrados mágicos. Es un cuadrado numerado que da el mismo resultado si se suman sus filas, columnas o diagonales. Mira esto. Ahora dime el número total para cada columna del cuadrado mágico. ¿Cómo es el número total? Dime el número total para cada columna del cuadrado mágico. No se puede repetir ningún número. A ver, el 21 significaría que ahí estaría el... No puede repetirse el número. Si es 12... ¿El 2? ¿Es el 15, no? Un cuadrado de 3x3 solo tiene un patrón, pero un cuadrado de 4x4 tiene 889 posibilidades. Un cuadrado de 5x5 en cambio hay más de 200 millones de posibilidades. ¿Es increíble? Puestos a elegir, querréis coger los de los fantasmas a resolver 200.000 cuadrados mágicos. Y el que los cuadrados mágicos, sin duda, es la única opción que se puede calcular. Y las matemáticas no han matado a nadie. Es un reto que todo el mundo esté buscando al culpable. No me dejan hablar ni con el maruki en clase 10. ¿Qué tenemos que hacer con el comité, el ejecutivo del fiestero del instituto? Voy a necesitar ayuda con los cuestionarios. ¿Qué cuestionarios? Desde la persona que la gente quiere ver como invitado de honor. ¿Eso es lo que se hace todos los años? ¿Te refieres a cuando vienen a dar una charla, no? Las fechas del fiestero han cambiado debido a la situación. Tenemos que darnos prisa y anotar los resultados. Venir a hablar de que es un estudiante y cuando acaben las clases. Qué puto aburrimiento. No seas así, es poder para los reunidos sin llamar la atención. Vamos lo que podamos de momento. Me aseguro de trabajar mucho en casa. Pero eso es lo que haces siempre. No sé, buscar cosas. ¿Has encontrado algo, Haru? Pues verás. Nada bueno, ¿no? Lo siento. Si pregunto demasiados detalles, levantaré sospechas. No pasa nada. Ya me las apañaré. Contamos contigo. No puedo ir, pero escribidme si ocurre cualquier cosa. Me las dejo a vosotros, disculpadme, pero no puedo ayudaros mucho en esta situación. Qué Door. Lo siento. Tomate esto en serio No, 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 no ¿Qué? Dejemos que ella se encargue. No somos preocupados de una persona que se sabe quién... Mishima. Bien, Akechi. ¿Qué es lo que te queda? ¿Qué es lo que se está haciendo? en serio te está acostando hasta a ti la mierda esa que hacemos pero unos puntos para ver qué opciones tenemos mañana cuanto antes mejor no pero yo no he averiguado nada dicen que las dos cabezas piensan mejor que una así que imagina que a la noche visto así es una idea muy de dinero y hagamos lo que seguramente podamos aunque haya que pasarse de la raya y ponerse en peligro teniendo en cuenta a lo lejos que hemos llegado no podemos pedirle mucho a nuestros métodos la verdad es que sí piense que al resumir que no os he ido mensajes vamos por fin tengo algo del tiempo libre ahora estoy en kichi allí de cajón de cajón vamos con Akechi dejadme por favor sigo un rato libre antes de la sesión si no estás el cubo te puedes dar una vuelta no creo por qué esta rato con él lo vamos a ver vamos a ver parece que Akechi se lo está pasando bien no se va a fortalecer todavía no se va a fortalecer pasa el tiempo tío que a menos de un mes es imposible pero que cree que está haciendo lo que esté detective lo único que desea es ganar por pluralidad quiere destacar la hospital sigue a arrestar ya a los ladores del fantasma me pica la curiosidad, es como si supiera algo seguro que ha descubierto información super secreta no se va a hacer nada no se va a hacer nada pensé que se puede hacerse. Yo pensé que me entiende... ¿Quieres que le llamara? ¿Dónde está el señor? ¿En serio?! ¿Dónde está lo que se le da la enfermedad? Lo que es lo que me da la enfermedad... Pero sin ningún tipo de información, no me da la de la policía. ¡No me da la esperanza! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No me voy a poder. ¿Tienes aquí? Creo que es diferente de mi opinión. Ahora, voy a pedirle a la vicepresidenta. ¡Sumiendo! Tengo la sensación de que he visto a ese hombre en alguna parte. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Si está estábado, ojo es porque le diario pudo haber sido spreadable. ¿Es verdadera naturaleza? ¿Es un fantasma? Cuenta, cuenta, cuenta He seguido estaba hablando de cosas muy complicadas, yo diría que es bastante más listo que tú Acabo de darme cuenta de que Akechi ha respondido, acepta la invitación a la clase Buen trabajo Gracias, al menos ya hemos dado el primer paso Da igual, lo que importa es decir, ¿qué vamos a hacer ahora? La conferencia será el segundo día por la tarde, ¿no? ¿Pero vas a venir al festival de nuestro instituto? Es durante mi semana de examen, así que podré ir por la tarde ¿Te puedes permitir distracciones? ¿Qué tal los estudios? ¿Aceptables? ¿Estará el orientador también en el festival por algún casual? ¿El doctor? Seguramente Ya bien, por fin podré presenciar el personal de sus habilidades Dale, debería preparar un regalo Dicen que la primera impresión es la que cuenta Ni siquiera sé si confirmas algo, te avisaré Gracias Puta, ¿quieres venir tú también? Venga, será divertido ¿En serio? Sí, claro, podemos dar un paseo juntos, todos juntos mañana Será mejor no hacerlo En la ocasión perfecta habrá que nos dar, relajemos un poco Claro, ¿seguro que estás bien? Aún es pronto Sí, gracias Siempre he soñado que hago una vuelta a ver el festival del instituto con mis amigos Si dices así, no me queda otra que resignarme y disfrutar yo también Gracias, Haru No hay de qué ¿Por qué los personajes que quiero quedar con ellos no me...? No me dejan hablar ahora con ellos, tío Un asunto Vamos con Izumi Eh... Qué cargada, ¿eh? Lo del Royal, la verdad es... La clave del interés es retirarse Significa que a veces retirarse es una buena estrategia para atacar justo después Creo que puede venirte bien recordarlo Lo siento, hoy no tengo humor para enseñarte aquí ¿Quieres hacer un paseo conmigo? Pasa el rato con ella Te vas a dar una vuelta por la zona del Skate Thrill Vamos para allá Aquí la tienes Es la versión digital de la revista semanal Entre la débil salud de mi padre y que está mostrando en una cama El hecho de que mi padre se lleve el peso de la familia Incluso han llegado a difundir que trabaja en un club nocturno Y no mienten, pero es que necesidad hablar de escribir sobre el tema Aprovecharse de los asuntos privados de una familia es cruel Los problemas de mi casa no tienen nada que ver con mi destreza como jugadora de Shory Mi madre montó en cólera cuando leíó el artículo Dijo que arruinaría su carrera y que jamás perdonaría a la persona que lo escribió Mi padre no dijo ni más Se sentó a escucharle y ya Pero parecía aflicido Mi madre me dijo que Me dijo que la manera de callar los rumores era aumentar mi popularidad Así que no para de repetirme que dé más entrevistas por la televisión y la prensa Tan frustrante resulta Sí Pero no puedo decírselo a mi madre Por lo que se alegra por mí Siempre he creído que si me esforzaba jugando al Shoryu podría sacar adelante a mi familia Sin embargo, jamás imaginé que alguien escribiera un artículo tan nocivo sobre mi familia y yo Que me traten como una famosa no me va a traer nada bueno Dicen que no solo soy una cara bonita sin talento Les molesta que salga tan a menudo en la prensa Se han dicho cosas horribles sobre mí Sugiriendo que había Haría lo que fuese por ser popular Hasta el mundo del Shoggy me están empezando a dar la espalda De la actitud de mi senior En realidad practico en la iglesia porque nadie quiere jugar conmigo Mi padre y yo salíamos jugar incluso estando en él en la cama Pero la enfermedad ya no le se lo permite Quizá debería dejar el Shoggy y buscar un trabajo De este modo ya nadie haría sufrir a mi familia Sigue tu pasión ¿Te sigue mi pasión? Me encanta Shoggy y no quiero dejarlo Sí, llevas razón Tú sí que entiendes cómo me siento Al fin y al cabo me encanta Shoggy, no podría dejarlo nunca Estaba confusa por lo del artículo y por lo que se comportó mi compañera Pero ahora empiezo a concebir mi próxima jugada Y todo gracias a ti Me has ayudado a entender muchas cosas sobre mí mismo Al margen del Shoggy Ni el Silco ni Fumi Ojalá lo tuviera con los otros ¿Te apetece volver a la iglesia y jugar una partida juntos? Ese artículo me tiene irritada Voy a estrenar mi jugada secreta El portal Yagura del Abismo Eterno Y haré el tablero un infierno Y bien, ¿te atreves a afrontar el desafío? No da conocimiento No sé qué esperamos para subir ya ese punto No da conocimiento Agradezco tu compañía, hasta la próxima Soy Fumi, gracias por acompañarme a que necesitaba distraerme Me sentí atrapado en un círculo vicioso al tratar de solucionarlo Pero tú me ayudaste a salir de él No serás mal monje, la verdad Lo digo por lo bien que se te va a escuchar No, piensa en tus pecados, hija mía Bueno, no me lo espero, me has pillado Eres una persona muy rara Se supone que la profe soy yo Pero hemos intercambiado en los papeles Tú me enseñas a mí, me encantaría seguir aprendiendo de ti Bueno, si me disculpas, nos vemos en la iglesia ¿Qué tal? ¿Scoz? ¿Él te he?" ¿Es un pacífico del doctor? ¿Es un pacífico del doctor? No, no me he dicho ¿Hasis? ¿Quieres que hay un pacífico? El pacífico del doctor ¿Mi mamá? ¿Qué tal? En la iglesia No, ni las de las personas No me acuerdo Te he hecho algo Y, hún se asistía No pasa nada bien. Bien, bien, vamos a hacer eso. Ah, eso... Halu es muy divertido. Así es, quiero volver a... Eh, ¿eh? ¿Mogitén? Bueno, me gustaría hacer un cambio. ¿Puedo hacer un cambio? ¿Puedo hacer un cambio? ¿Puedo hacer un cambio? ¿Qué es esto? ¿Takoyaki de sirvientas? ¿No? ¿Qué? ¿No? Entonces, este... ¡Gracias! ¿Estás bien? Me parece que solo es un templo de la semana No, no te vas a hacer el medio de la media No te vas a hacer nada No te vas a hacer nada No te vas a hacer nada ¿Qué es eso? ¿No te vas a hacer nada? ¿Aquí es el plan? Pero que si es el movimiento de tu líder ¡Héhéhéhéhéhé! No, gracias. No, gracias. No, gracias. No, gracias. ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! En verdad, no hay nada más que hablar de la traducción Un saludo ¿Puedo pedir esto? ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal para agradecerle al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡E lecturer, dale like, mas yuite! Estáis todos aquí, es verdad lo he hecho Estáis todos aquí Yusuke no está ¿A dónde se habrá ido? Es siempre a su ola ¿Crees que alguno no estará mirando los puestos del festival? Bueno, seguro que está bien Es Yusuke, pónganlos a casa ¿Qué le pasa a Yusuke últimamente? No, con Maruki Disculpe, usted es el doctor Marukuto Maruki, ¿verdad? Yusuke Kitagawa Estudio Bellas Artes en Estudio Kosei Lamento a buen estar, pero desde que Ryuji y Anos me hablaron de usted Tengo mucha intriga ¿Me mostraré hablar con usted también? A Sakamoto y Takamaki ¿Me ha dado interés? ¿Has venido a buscar orientación? Correcto Este tema a liberar el corazón humano y a mirar hacia su infinito abismo Vale, para el karma A ver cómo os digo Aprecio tu entusiasmo, pero creo que se ha malinterpretado lo que hago Mis disculpas No puedo controlar la emoción ¿Varía permiso para presenciar sus habilidades orientativas? ¿Se lo está permitido? Pero tengo una idea ¿Por qué no pones a empleo en una sesión de orientación? ¿Yo? Será tis, claro Solo tendrías que hablar conmigo un rato Muy bien Hacemos un vis-a-vis No sé de qué crees que va a la orientación Pero no tiene nada que ver con eso Ya veo, así que tú y Madalame Saba pasada Qué curioso, nunca imaginé que en una sesión de orientación sería así Más que al entrar buscamos forjar una buena relación Cuando alguien viene a verme siempre me cuenta algo de su vida Un modo de reintropección basado en hablar con otra persona para dar esas emociones ¿Te parece algo contra el interrogatorio interno que realizó cuando pintó? Ningún contra el interrogatorio debería tener lugar en una sesión de orientación en condiciones Yo me esporto en guiar a mis pacientes hacia un camino positivo que mejore sus vidas O por lo menos desgranos sus problemas para que tomen decisiones correctas Si los orienta hacia sus propias conclusiones ¿No están tomándolas por ellos? ¿No sería eso equivalente a juzgarlo con la voluntad ajena? Si te soy sincero, creo que hay mucha gente que piensa en eso Pero la vida suele llevar a las personas a ciertos estados mentales sin que se den ni cuenta Si gracias a mí se quitan un peso de encima y de ver en la mente considero que vale la pena Muchas gracias por haber hablado conmigo Ha sido una experiencia muy enriquecedora Antes de irte, quitas agua ¿Cuál dirías que es tu mayor deseo? ¿Disfar como artista? No, no es eso Yo solo deseo mejorar mis dotes artísticas a base de esfuerzo Ya veo, entonces, ¿qué deseas? Que todo el mundo disfrute de la obra de mi madre Aunque solo sea un instante Y si fuese posible, querría conocer a un maestro maravilloso que guiara mi pincel y lo resmero Entiendo Tengo que irme fuera y tengo que irme ya Así que ruego que me disculpe Espero nos volvamos a ver Mañana la hora de la verdad La charla de Akechi Siento haberes desaparecido de repente La leyenda del zorro perdido llega a su fin ¿Dónde cojones te habías metido? ¿Si no te has perdido? Vio un hombre que se parecía al doctor Maruki Así que fui a buscarlo ¿Ya estaba allí? ¿Puiste hablar con él? Sí, y no fue para nada lo que esperaba Cuando se acabe todo esto, iré de nuevo No hay que causar problemas, eh Haré lo que esté de mi mano ¿Estáis en casa? Sí ¿Sigue en el instituto de Yusuke? No, acabo de volver a la residencia y me voy a dormir ya ¿Tan pronto? No es tan raro, ¿no? La charla de Akechi es mañana Si van a dormir pronto, mañana se concentrarán mejor De verdad, mañana hay que estar frescos Hay que mantener la calma, diga lo que diga Cierto, lo tendré en cuenta De Makoto depende que los saquemos más o menos la información Menos que aseguraros de no perder detalle Ahora de la foto No, porque aquí es cuando estamos en el puerto de comida Dios Estos unos fideos parecen que un manjar cuando los come hard Qué exagerado Creo que es la primera vez que veo que como fideos en un puerto de comida Estaban más ricos de lo que pensaban Pues sí, no era instantáneo, pero estaba bastante bueno Sí, no sé por qué, pero la comida de estos tenderetes siempre está sabrosa No todo esto, ¿dónde están nuestras fotos? También tienes fotos de nosotros, ¿no? Ya que hiciste en los vídeos Porque tenía un montón de jengibre, digo No Lo tiré directamente a la opción Se me quedaron los dientes llenos de calores No nos va a dejar salir Los agujo Tiene o no, no ¿No has olvidado el libro de esas técnicas secretas? Sí, bueno, no recuerdo Creo que puedes tirarnos dos o dos veces para tener más capacidad de ganar Está la técnica venga, que has aprendido, vale, vamos al día vale, tiramos no tienes idea, funciona, ahora lo puedes lanzar, nos da dos cinco veces dos cinco veces no 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 sube nada de inteligencia y conocimiento, de verdad no 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 está sacando mucho no 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 No, 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 no... Pero... ¿Es verdad? ¿Es verdad? Que galón, ¿eh? Le dice que le pregunte quiénes son porque lo diga, ¿eh? Tengo la escena de la idea de que aquí estoy dando cuenta que lo digas. ¿Qué es lo que se hace con la idea de la cabeza? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿No? ¿Verdad? No, no tengo presencia. ¿Verdad? 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 Yo, ¿verdad. ¿Verdad? 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 ¿Estás bien? No hay miedo, pero voy a reunir nuevamente. A ver, lo que pasa. ¿Se acuerdan? ¡Gracias! 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 ¿Dónde tendrás que serás? ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Están apareciendo, ¿no? Vosotros también podéis entrar. ¡Qué mundo! ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es esto? ¡Navi! Cuando el smartphone se ha empezado, se ha cambiado el mundo alrededor. Pero aún no puedo creerlo. Pero mientras veamos este video, ¿Qué echamos nosotros? A3 es el atado. Seguimos que encontraron a mí, y se volvió a encontrar a mí, y se volvió a atacar. ¿Eso es el señor Okumura? Probablemente. Por lo menos, me ha sido destruido. No hay nada de eso. No hay nada de eso. No hay nada de eso. Cuando pensé, esa fuerza se levantó. ¿Eso es una persona? ¿Eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no. ¿No es cierto? ¿Eso? ¿No? ¿Eso? ¿No? 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 No. ¿Eso? 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 ¡No! Es la negación Tenía P.I.I.M.O.S. Tenía P.I.I.M.O.S. ¿Hm? 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 Sí, 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 sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yeah. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué es lo que se puede hacer? Si te ha gustado algo, por favor. Ahora, me voy a ayudar. ¿Qué es lo que se puede hacer? Bueno, no puedo decir nada. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, si, si. Si, si, si. Si, si, si. Si, si. ¿Puedo dormir tu regazo? Me hace muy feliz. ¿Puedo dormir? ¿Qué te pasa? Ya, te voy a ir a trabajar. ¿Qué te pasa? Ah, lo que me dice antes. Si, si. Si, si. ¿Qué te pasa si te quedas? No, no. ¿Qué te pasa si te quedas? ¿Qué te pasa si te quedas? ¿Qué te pasa si te quedas? No, no, no. ¿Qué te pasa si te quedas? Yo veo un montón de gente que se ha vuelto Porque últimamente sí, el número ha aumentado de golpe Me juego algo que ha sido Por culpa de la fansite Me digo que las víctimas estaban en la lista de esa página Porque la verdad es que tiene la culpa De su inscripción o la solicitud ¿No podrían buscar a Mishima por la IP Y volverlo Culparlo de alguna manera? ¿No podrían buscar a Mishima? ¿Y por qué no iría? No podrían decir que su ficción te sonrisa Diento que su hombre Chastar así Pero no no debería ser ¿Cuándo? D Providen lo. Más riveras Cuidado ¿V OK? Seguén ¿Qué pasa si te ha estado en el camino? Si te ha estado en el camino, te hará que te dar a la cara. ¿Eso es lo que te deseas? Si te ha estado en el camino, te diré que te dar a tu lado. Pero, no te lo haré. Entendé. No te puedes hacer un buen resultado. ¿Qué pasa si te ha hecho? ¿Qué es eso? Ah, es así. Si te haces un problema, me contactes a un contacto. ¿A la Secretaría? No hay que despedirme. No hay que despedirme. ¿Qué es eso? Bien, es lo que está pasando. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? La investigación del cuento es el manejo, pes... Ahora llega la uvaavua ¿Qué pasa? No, 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 no. De hecho, desde el tiempo, debemos ver la figura de los niños y ver las tiendas en tele en T.O. Y que nos interesa, ¿os lo hablamos de la caja de la caja? ¡Ah! Fue, esto es la masca de la caja de la caja, ¿no? Pero, el de la caja 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 de la caja? ¡Ah, qué tal! A ver... A ver, cuando la caja de 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 la caja... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!